Hola, capitanes. World of Warships está navegando orgullosamente hacia la actualización 13.2. Acceso anticipado a los cruceros de la Commonwealth. Pase de evento del equipo Commonwealth, nuevo modo de juego de cacería piñata, cambios en los submarinos y mucho más les esperan. Así que dejen su like y suscríbanse al canal para no perderse ninguna novedad. Comencemos con algunas adiciones esperadas desde hace mucho tiempo a nuestro árbol tecnológico, los cruceros de la Commonwealth, que podrán obtener en el evento de acceso anticipado a partir de la actualización 13.2. Los nuevos cruceros son notables por su poder de fuego, con un alto daño por minuto y largo alcance, lo que les otorga algunas ventajas en el campo de batalla. Por otro lado, sus desventajas incluyen una mala balística y cañones principales lentos. A partir del nivel 3, los cruceros de la Commonwealth usan torpedos, que a partir del nivel 7 tienen un alto alcance, permitiendo que sean lanzados sin que su navío sea detectado, gracias al excelente ocultamiento de estos cruceros. Deberán hacer buen uso de estas ventajas, ya que los cruceros de la Commonwealth son relativamente frágiles. En cuanto a los consumibles, estamos seguros de que harán buen uso del exclusivo generador de humo de baja velocidad, disponible a partir del nivel 5. Aquellos que obtuvieron el crucero Premium Perth de forma gratuita en la última actualización, seguramente estarán familiarizados con este consumible, que permite que su navío se mantenga seguro dentro de una pantalla de humo mientras se mueven lentamente. Y por supuesto, una búsqueda hidroacústica para protegerlo de torpedos también estará disponible a partir del nivel 4. Y los capitanes que gustan de cazar submarinos amarán esto. Los navíos de nivel 5 y superior poseen ataques aéreos con cargas de profundidad mejoradas y, aún mejor, tienen acceso al consumible vigilancia submarina, permitiéndoles detectar submarinos enemigos sumergidos. También en tema, presentamos el pase de evento del Equipo Commonwealth. Como de costumbre, podrán ganar recompensas a medida que avancen en las líneas de progresión completando misiones. La primera línea de progresión ofrece la bandera conmemorativa Equipo Commonwealth, el comandante histórico Harold Farncombe, una camuflaje permanente para el Delhi, fichas Commonwealth y mucho más. Si son capitanes dedicados y quieren más recompensas, la segunda línea de progresión está disponible por doblones y ofrece el crucero Premium de la Commonwealth Mysore de nivel 6, fichas Commonwealth extras y cuatro camuflajes permanentes, Gregal, Día de Canadá, los tres colores de la India y Laguna Azul. Después de completar las líneas de progresión, pueden seguir ganando recompensas de niveles adicionales, dos contenedores, más señales por nivel para la primera línea de progresión y algunas fichas Commonwealth extras para la segunda. Pueden gastar fichas Commonwealth en los nuevos navíos de la Commonwealth, así como en recompensas temáticas en paquetes dedicados de la armería. Hay aún más contenido en los contenedores Premium Equipo Commonwealth, como el crucero Encounter de nivel 9, fichas Commonwealth, la camuflaje permanente, el hecho de Nueva Zelanda para el Auckland de nivel 8 y la camuflaje permanente Ornamento Australiano para el Cerberus de nivel 10. Más información sobre el acceso anticipado a los cruceros de la Commonwealth está disponible en un artículo dedicado en nuestro sitio web. Recuerden que para participar en el pase de evento del equipo Commonwealth, el único requisito para completar las misiones del evento es que necesitarán navíos de nivel 5 o superior. Pero si estás comenzando ahora y quieres obtener estas increíbles recompensas, tengo un regalo para ti. La oportunidad de ingresar al juego con un increíble buque a tu disposición, el legendario crucero argentino La Argentina. Con este buque podrás participar fácilmente en el evento y agregar el deli a tu flota, y también tendrás acceso a la línea Panamericana, que también cuenta con buques de las Armadas de Chile, Perú, México y Colombia. Y eso no es todo, también te daré más dos buques, el poderoso acorazado estadounidense Wyoming y el ágil destructor japonés Wakatake. Con tantos navíos esperando tu comando, este es el mejor momento para unirte a millones de jugadores en toda América Latina. Y aprovechar al máximo esta experiencia épica e inmersiva, solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción para desbloquear este paquete de bienvenida exclusivo para World of Warships, que también incluye varios recursos para que construyas tu propia flota con más de 600 barcos a tu disposición. Aprovecha esta oportunidad única, invita a tus amigos y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo y embárcate en batallas emocionantes. Ahora pasemos a algo peculiar, nuestro evento del Día de los Inocentes, la Cacería Piñata. Este modo de batalla divertido enfrenta a dos equipos de siete jugadores entre sí, con navíos de nivel 8 y 9 de todo tipo en el loco mapa Islas Coloridas. Ambos equipos tienen la tarea de cazar un navío piñata que una vez hundido, generará un punto de control en el lugar donde fue destruido. La Cacería Piñata presenta una nueva mecánica de juego, consumibles de apoyo, que pueden usarse para ayudar a su equipo de varias maneras. Solo pueden seleccionar un consumible con una sola carga para llevar a cada batalla, pero pueden ganar más cargas de consumibles en zonas interactivas que aparecen cuando la piñata pierde HP. Pueden desbloquear más opciones de consumibles de apoyo completando misiones especiales o pueden comprarlos con créditos. Habrá un par de giros y características especiales. Por ejemplo, todos recibirán una transformación loca al entrar en la batalla. Camuflajes temáticos aleatorios se montarán automáticamente en sus navíos. Además, todos los navíos tendrán una nueva animación de explosión exclusiva cuando sean destruidos, incluido el navío piñata. Participar en el evento les otorgará fichas piñata, que pueden gastarse en la bandera piñata, un parche conejo-torpedo y varios otros camuflajes permanentes coloridos con el tema del evento. Esta actualización trae varios cambios prometidos a la jugabilidad de los submarinos. Lo más importante es que hemos resuelto el problema de los submarinos que realizan ataques a quemarropa, reduciendo el daño de los torpedos de submarinos al 10% del total cuando alcanzan un objetivo dentro de 2.9 kilómetros. Entre 2.9 y 3 kilómetros, los torpedos recuperan rápidamente el daño total. Además, en lugar de depender del hidrófono, ahora pueden usar libremente la tecla N para revelar el terreno mientras están sumergidos. Pueden esperar aún más mejoras. Por ejemplo, las alertas de proximidad de submarinos están recibiendo audio y efectos visuales adicionales para alertarlos cuando haya un submarino sumergido cerca. Además, el indicador de pulso ahora mostrará la dirección aproximada del desplazamiento de cualquier submarino en el momento en que emita un pulso de sonar. También hemos realizado cambios significativos en las mejoras de los submarinos y durante la primera semana de la actualización 13.2, estaremos ofreciendo un 100% de descuento en el desmontaje de mejoras para que los jugadores puedan probar los nuevos cambios libremente. Para obtener más información al respecto, consulten el artículo dedicado en nuestro sitio web, haciendo clic en el enlace de la descripción. Comienza una nueva temporada de batallas por rango. Esta vez, los jugadores podrán participar en enfrentamientos de 6 contra 6 utilizando navíos de nivel 8 en la Liga Bronce y de nivel 10 y superbarcos en las ligas plata y oro. En todas las ligas habrá un límite de hasta un submarino por equipo, mientras que los portaaviones no participarán en esta temporada. La actualización 13.2 también traerá nuevas rondas de peleas en diferentes formatos. La primera comenzará en el primer fin de semana después de la actualización y será de 5 contra 5 con acorazados, portaaviones y submarinos de nivel 8. Una última cosa, los portaaviones estadounidenses están saliendo del acceso anticipado, así que los encontrarán en el árbol tecnológico. ¿Qué esperan más de la actualización 13.2? Escriban sus respuestas en los comentarios abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal, así no se perderán las noticias más importantes del World of Warships. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.